Bueno, ahora, donde estaba la espalda, ahora está el frente. Entonces, vamos a hacer La Virgen Sueña Caminos, cuarto domingo de Adviento. La Virgen Sueña Caminos Está a la espera, la Virgen sabe que el niño está muy cerca. Y en la sarea de Abedé hay una selva, por ella van los que creen en las promesas. Los que soñáis y esperáis la Buena Nueva, abrid las puertas al niño que está muy cerca. El Señor cerca está, Él viene con la paz. El Señor cerca está, Él trae la verdad. En estos días del año, el pueblo espera que venga pronto Mesías a nuestra tierra. En la ciudad de Bené, llaman a las puertas, preguntan en las posadas y no hay respuesta. Los que soñáis y esperáis la Buena Nueva, abrid las puertas al niño que está muy cerca. El Señor cerca está, Él viene con la paz. El Señor cerca está, Él trae la verdad. El Señor cerca está, Él viene con la paz. El Señor cerca está, Él viene con la paz. El Señor cerca está, Él viene con la paz.